A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. Se encuentran en sintonía de este programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Tómese un café mientras espera o está haciendo sus quehaceres, sus oficios. En esta ocasión queremos presentarle la agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy, pero muy interesante. Con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para esta semana, para hoy, justamente sábado 29 de agosto, la semana del 29 de agosto, tenemos información que estaríamos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas y cibernautas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la aplicación de Android de A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aibnoticias.com Les saluda su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra y estaremos compartiendo en el día de hoy con nuestras compañeras de lucha, la profesora Yadira Pino, la compañera Heidi Rudas. También estará en el panel la compañera Fulvia Ábrego y otros invitados más. Iniciamos pues la programación de hoy. Noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, en este primer bloque referente al ámbito gremial, creo que es imposible no iniciar esta agenda en este ámbito hablando de algo tan sonado, algo que a juicio de muchos docentes quizás no va a resolver la problemática de conectividad. Por ahí estamos haciendo un estudio, vamos a sacar según la proyección 2010 una infografía de cuántos hogares, cuál es la población que realmente tiene acceso a luz eléctrica. Porque recordemos que la luz eléctrica determina justamente la vinculación o la capacidad de vinculación a lo que es el uso del internet. Y bueno, para ello vamos a compartir justamente este análisis con la profesora Yadira Pino sobre lo que es las noticias que han sido o han dado de mucho que hablar justamente en esta semana. preparan portal para que estudiantes en el plan solidario, educativo solidario, se inscriban y usen internet móvil gratis para estudiantes. Adelante compañera Yadira. ¿Cómo no? Bienvenidos a todas y todos los que sintonizan realidad educativa y proyección gremial. Gracias por la oportunidad que siempre nos dan de poder llegar a todas y todos ustedes. Sí, efectivamente el tema educativo sigue estando en la palestra pública y el gobierno tratando de disimular o simular que está respondiendo ante las quejas y ante las necesidades que se están exigiendo por parte de la comunidad educativa se resuelvan, que es lo que le corresponde al gobierno como responsabilidad constitucional. En este sentido, este anuncio del presidente de la República nos retrotrae a hace unos meses atrás cuando vimos el tema de la moratoria. Había un proyecto de ley o varios proyectos de ley divididos sobre el tema de moratoria en la Asamblea Nacional y habían pasado dos o tres meses y el Ejecutivo no le había dado la importancia a estos proyectos de ley. Pero de la noche a la mañana, cuando este tema comienza a tener efervescencia en las redes sociales, entonces el presidente de la República sale con un acuerdo supuesto entre el gobierno y la banca. Finalmente se descubre la verdad y no hubo tal acuerdo. Al final, cada uno de los cuentavientes, es decir, las personas que elaboraban y que se han quedado sin empleo o con un trato suspendido, han tenido que resolver individualmente con estas instituciones financieras su situación de deuda, porque el gobierno no ha hecho nada por proteger a la población que ha quedado desprotegida en estos momentos ante la situación económica. Asimismo, en el tema educativo, tenemos cinco meses desde que se suspenden las clases por el tema de la pandemia y se venía discutiendo de un principio, ya que la ministra habló, bueno, módulos, plataforma, planteó las alternativas sin siquiera saber exactamente la realidad en la que se encontraba el Ministerio de Educación con respecto a una plataforma. El acceso, la posibilidad de acceso a Internet de la población, que incluso esto denotó que en el sector particular de aquellos centros pues que brindan esta educación particular, estos centros particulares, tampoco tenían las condiciones ni los recursos. Entonces, evidenciando toda esta desigualdad digital, después de cinco meses, ahora que hay proyectos de ley en la Asamblea Nacional referentes a crear las bases para democratizar el acceso a Internet público, entonces el presidente de la República viene y aparece con un acuerdo de colaboración. Entonces, no es tan cierto este tema y no es que pensamos en que se deseche el acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración debe ser un complemento de estos proyectos de ley que deben convertirse en una ley de la República. ¿Por qué? Porque los acuerdos de colaboración no son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, las leyes sí, aunque las violen, aunque las violenten las autoridades, pero es algo de obligatorio cumplimiento y por eso nosotros como población podemos exigir. Profesora, entonces, en ese sentido, el acuerdo de colaboración, para que toda la audiencia comprenda, va a pretender facilitar la conexión, no asegurar la conexión. Es decir, que las empresas no están obligadas a ampliar su infraestructura de cobertura, tampoco están obligadas por ley ni nada que legalmente les imponga algún tipo de sanción si no cumplen en el hecho de poder, entonces, ampliar y asegurar la realidad, la real conectividad por parte de los estudiantes. Y también me preocupa otro elemento, que en las plataformas, en la web, existen tantas plataformas que son gratuitas. ¿Por qué el Estado está trabajando con el Microsoft Office 365? Y específicamente, ¿por qué con esta plataforma que sabemos que tiene un costo? ¿Usted maneja alguna información sobre eso? Sí, definitivamente íbamos hacia allá, profesor, y es el hecho de que este acuerdo de colaboración, lo que viene es a proteger a las empresas. Una vez más, el gobierno, como los anteriores gobiernos, actúan para proteger las espaldas y los negocios de las empresas. Porque desde que se privatizan las telecomunicaciones en nuestro país, el Estado panameño tiene el 49% de las acciones, lo que implicaba el compromiso de precisamente habilitar ese acceso a Internet público y nunca se ha hecho. Hasta ahora que se pretende por ley que se haga y que se dé ese acceso, entonces ahora se les ocurre un acuerdo de colaboración. Entonces, efectivamente, no es de obligatorio cumplimiento, las empresas tampoco tienen la obligación de invertir, que es lo que no han hecho, ni en las telecomunicaciones, ni en la energía eléctrica han invertido para que llegue ese servicio de calidad. Porque en Panamá el Internet es uno de los más caros, sin embargo, es uno de los de peor calidad que existe. Entonces, en esa vía, definitivamente, que al no existir una norma, no existir una ley, estas empresas muy bien pueden decir que no tienen capacidad, que no pueden cumplir, y el acuerdo realmente no importa que exista porque no habrá forma de obligarles. Y es una obligación, es un deber del Estado asegurar, por lo menos en términos educativos, el acceso a Internet público. ¿Por qué? Porque la educación en nuestro país está establecida en la Constitución, es gratuita, es universal, y se tienen que crear esas condiciones. Entonces, por allí va ese tema, profesor. Sí, profesora, actualmente nos distanciamos de ese principio de gratuidad que señala tanto en la Constitución, que dictamina como en su legislación, que es el Estado quien debe procurar esa equidad educativa nacional, y también dentro de lo que son los principios y objetivos rectores del sistema educativo panameño. Entonces, haciendo un pequeño resumen, un balance de lo que se ha señalado en este espacio para que la ciudadanía tenga argumentos, haga su crítica proactiva, efectivamente el Estado, en este momento administrado por el gobierno PRD, no está asegurando ni la conectividad, no está asegurando la accesibilidad, y por el contrario, sigue dando pasos de forma improvisada que al final tienden a alejarnos de la calidad educativa. Y yo, en este momento, voy a señalar eso que acabo de plantear justamente con los errores que se siguen planteando en diseños, en propuestas curriculares impresas, como en el tema de los cuadernillos, en donde, bueno, muchos padres de familia se quejaron, personas de la sociedad elevaron sus voces cuando observaron grandes fallos en algunos cuadernillos que ya estaban siendo distribuidos en algunas regiones del país. No sé si la compañera Heidi nos puede hablar sobre eso, o usted misma, compañera Yadira, ¿no? Heidi. Así es, compañero Juan José, saludos a todos los que nos escuchan por este espacio. Sí, los cuadernillos que se prometieron desde el mes de abril de parte del Ministerio de Educación, hemos recibido varias denuncias que traen errores, sobre todo en la parte de lo que es la geografía y la historia, en los niveles de primer grado y algunos errores en los de matemática de sexto y quinto grado. Es importante señalar que los padres de familia y los docentes debemos de estar muy pendientes para que nuestros estudiantes puedan desarrollar los contenidos y las prácticas que están dentro de los cuadernillos sin confundirse, porque traen algunos errores. Es una muestra de la improvisación que ha tenido el Ministerio de Educación, ya que estos cuadernillos no fueron impresos en Panamá, y que a pesar de que demoraron más de cinco meses para que llegaran a las escuelas, no tuvieron el cuidado de revisarlos adecuadamente. Así es. Sí, efectivamente estamos haciendo un análisis general del panorama que hemos observado en Educación durante esta semana. La compañera Yajaira Vázquez justamente ha hecho algunas indagaciones sobre algunos recortes noticiosos que se han vertido sobre el tema de la conectividad, y yo sé que ese es un tema que muchos están esperando que se converse. Y justamente para eso vamos a dar la oportunidad a la compañera Yajaira para que nos dé entonces, desde la perspectiva magistral gremial, cómo usted ha visualizado el impacto de lo que en noticias se compartió al facilitar pero no asegurar la conectividad de los estudiantes a través de los compromisos, entre comillas, que hace el Estado, ese gobierno con algunas compañías y que elude de esta forma la responsabilidad que tiene como administración gubernamental, de asegurar, de comprometer a quienes están en estos momentos generando muchos ingresos a costilla del malestar de la población que han tenido que recurrir a dejar de comer, comprar cosas para la comida, para poder pagar conectividad. Adelante compañera Yajaira. Por favor, activa su audio, por favor. Audio. ¿Estamos listos? Sí. Adelante compañera. Adelante. Muy buenas tardes, buenas tardes, pueblo panameño, buenas tardes, padres de familias, estudiantes y profesores. Es para mí un honor estar invitada a este programa y efectivamente lo que esperábamos saber en qué consistía la firma de ese acuerdo, ahora sabemos que estas casas porque brindan o las compañías que brindan este servicio de internet se da de una manera, digamos, limitada a los estudiantes y padres de familia, una facilidad solo para manejar lo que es la plataforma Ester, que me llama la atención que estoy esperando la rendición de cuenta de los 30 millones y resulta que ahora pues va a tener solamente el bachiller de ciencia que es el que la está utilizando, la oportunidad quizás de tener un tipo de conectividad gratuita que estamos esperando también, dice que el 7 de septiembre se están uniendo o haciendo las solicitudes los padres de familia. También para los que están con Microsoft Team, lo que me indica a mí que es, como lo dijo la ministra en un inicio, que cada colegio y cada educador, pues los padres de familia vieran la herramienta con la que podían acercarse. Entonces dejaste una banda amplia o muchas herramientas que podíamos llegar a tener, por supuesto que quedaron por fuera como lo mencionamos la vez pasada, el resto de los bachilleratos. Hay estudiantes que están usando estas cuatro plataformas y están usando entonces el servicio también de internet o de data en este caso y hemos dejado por fuera aquellos padres de familia que utilizan su data con el móvil. También estamos dejando por fuera. Aún faltan muchas escuelas, por lo menos aquí en el centro de Santiago casi ninguna tiene los cuadernillos. Y a donde se fue en las comarcas también hace falta la cantidad de cuadernillos de los diferentes niveles, como estaba mencionando también la compañera anteriormente. Entonces vemos que el trabajo, como dijo la compañera Heidi Rudas, después de cinco meses vemos que tomó quizás las sugerencias como de este tipo de programas y análisis que estamos haciendo en pro de los estudiantes, pero todavía es un grano de arena en el mar que tenemos para cerrar esta brecha digital. Igual leí por ahí que la Cepal, una de las recomendaciones es el 1% del chip. Ellos consideran que se pudiera ir cerrando esta brecha digital con los que más la necesitan. Así que mi apreciación al respecto es que falta mucho por cubrir y vuelvo a decir con lo más básico, hoja, lo que es el papel para los cuadernillos. Ahora con esta nueva firma esperamos que nos digan qué costo tiene al pueblo panameño si está dentro de los 30 millones que se habló de la plataforma Ester. Sí compañera, usted ha señalado cosas muy interesantes. Evidentemente que los VR, la posibilidad de utilizar plataformas virtuales gratuitas y por supuesto, en primera instancia hablar de la conectividad posible que creo que es el elemento incidental en este caso porque la realidad es que muchos estudiantes han tenido que sacrificar y su familia también mucho para poder tener algún nivel de accesibilidad lo cual los está condicionando y los está marginando. Y yo creo que el hecho de también llevar la conectividad a las marcas que yo creo que ya le preguntamos a la compañera Heidi en este momento compañera Heidi, ¿hay una conectividad real en la comarca o no la hay? Rápidamente para que nos expliquen. Estimados oyentes de este programa, queremos expresar mediante este espacio que en la comarca no de Google la conectividad no ha sido efectiva puesto que muchos estudiantes y padres de familia primero que no tienen la señal de celular en estas áreas tan apartadas de la comarca no tienen los equipos necesarios para esta conectividad y también que la entrega de las cartillas o la llegada de las cartillas a los centros educativos tampoco ha sido efectiva a más de cinco meses de haberse prometido y que ya hay escuelas que tienen dos semanas de haber recibido las cartillas. Se nos ha manifestado que en algunas regiones de la comarca no de Google las cartillas se entregan bajo listado. Es decir, que las escuelas que no aparecen deben esperar una posterior remesa de cartillas. Entonces vemos que el Ministerio de Educación tiene un discurso en los medios y la realidad es otra. Hay estudiantes en la área de Neocrivo que no han podido recibir esas cartillas para que puedan continuar con esa educación a distancia. Mire, que justamente le hacía la pregunta, hacía como un marco, un paréntesis, justamente tras el planteamiento de la profesora Ayajaira, porque la reflexión va hacia allá. Una realidad que en este momento abarca el país es que no hay efectividad en nada, ni virtualmente ni físicamente. Y esto entonces nos debe hacer contrastar, por una parte, el discurso que se da por parte de las autoridades, por otra parte, las grandes inversiones que se están dando sin ningún tipo de control de auditoría financiera. Pues también levantamos la voz en lo expresado por la profesora Ayajaira, que queremos esa rendición de cuentas, queremos saber en qué se ha gastado el dinero de los panameños, y también queremos saber cómo se han tomado las partidas que se han tomado, incluyendo la educación, para trasladarla a salud, bajo qué precepto y quitándole qué cosas al sistema educativo. Realmente es preocupante. Yo sé que la compañera Ayajaira quiere cerrar con una idea puntual en este ámbito educativo, pero para la población en general es alto y claro de que estamos en este momento en un total abandono educativo por parte de las autoridades. No hay un real compromiso y al final estamos haciendo nosotros, docentes, padres de familia y estudiantes, lo que podemos para salvar las clases en este país. Y las autoridades están sencillamente dedicándose en hacer su publicidad, en mediática, en venderle a la población de que están trabajando, pero no vemos ese real compromiso. Hay demasiados fallos. No sabemos si a quienes han ellos puesto en los diferentes cargos administrativos en lo largo y ancho del engranaje educativo, con los cargos estos que vienen en jurisdicciones, si realmente están haciendo su trabajo, si hay compromiso por parte de ellos. Sabemos que hay una realidad, hay una pandemia, pero no es excusa para un país que en una pandemia determine la no operatividad de una actividad tan delicada e importante como la educación. Hay países en este momento que han nacionalizado el servicio de Internet. Han vuelto a adquirir este servicio a nivel nacional porque se han dado cuenta que la única forma de asegurar la posibilidad de que las estructuras de conectividad y de energía eléctrica lleguen a todos los rincones de su territorio. Compañera Gavira, para que finalice en este ámbito educativo. Sí, profesor Juan José, es que definitivamente, como lo decíamos en nuestra intervención inicial, la simulación es parte de un mecanismo que se ha vuelto costumbre por parte de los gobiernos. Simular a través de propagandas o pronunciamientos o discursos que están invirtiendo y que están haciendo. Sin embargo, en la realidad no es así. Y quitarle a educación para darle a salud, es decir, desde un sector que ya se le ha recortado, de un sector que no se le ha invertido, quitarle para darle a el otro sector que es salud estos 16 millones de dólares definitivamente, que no son las respuestas a las acciones. ¿Por qué no se recortan los viáticos? ¿Por qué no se recortan lo que en estos momentos se está utilizando como fondos públicos para esos funcionarios de alta jerarquía que no están haciendo el mismo trabajo y que definitivamente no necesitan tener estos salarios tan altos y estos viáticos que lo que hacen es mermar esas ayudas hacia la población? Sí, profesora, y además de eso, la cantidad de cargos de asesoría que hay desde la Presidencia de la República, ministerios que tienen un ministro y tienen asesores que tienen el mismo cargo, el mismo perfil. 5.6 asesores con 5.6 mil dólares. Correcto. Exactamente, eso es algo que son espacios de trabajo que quizás no son necesarios que se están llevando grandes sumas de dinero del erario público. Correcto. Entonces, para terminar la idea, profesores, y población que nos escucha, es que definitivamente el hecho aquí es que el gobierno lo que está haciendo es usar la pandemia, lo ha hecho desde el inicio, por eso los escándalos de corrupción que se dieron, solo que quizás ahora no se está ventilando de la misma manera, porque ustedes están viendo cómo se amenaza con demandas y demás a las personas que empiezan a denunciar los actos de los funcionarios públicos que están violentando la cuarentena. Ellos hacen las leyes y las violentan, pero si el pueblo, y no les pasa nada, pero si el pueblo las violenta, al pueblo sí lo llevan preso, al pueblo sí le ponen multa, el pueblo sí paga por violentar las normas, pero los altos funcionarios no. Entonces, en este sentido, va nuestra reflexión final, profesor, como usted me preguntaba, ¿por qué Microsoft Team? Bueno, porque es una persona muy cercana al gobierno, porque es amistad, porque es parte del partido, así como la persona que se ganó la licitación de los útiles escolares, así como no sabemos qué está pasando, a quién se le dio las licitaciones del kit que se está repartiendo un producto de mala calidad, pero que se invirtió. ¿Es en estos momentos eso realmente necesario y le va a llegar a toda la población cuánto se invirtió y a quién se le dio esa licitación? ¿A quién se le dio esa licitación para los cuadernillos? ¿Y por qué en el exterior? Y así pudiéramos hacernos mucho más preguntas de todos estos negociados que se están haciendo en el país donde se están yendo realmente los dineros, los fondos del Estado, lo poco que se está pudiendo recaudar. Por ahí va entonces nuestra reflexión de por qué entonces, a nivel educativo, ahora con este anuncio del presidente, entonces se tiende a especificar o hacer exclusivo el tema para Microsoft Team el acceso al Internet para favorecer específicamente esta compañía y más adelante en el segmento gremial voy a hacer un comentario de por qué Microsoft Team también en el tema laboral. Sí, efectivamente, bueno, esto ha sido el ámbito educativo muy interesante y temas que todavía hay que seguir indagando, investigando y profundizando para el conocimiento de cada uno de ustedes. Bueno, creo que en el ámbito gremial empezamos justamente conversando con la profesora Yadira sobre el rol que ha jugado históricamente el trabajador denominado representante sindical. Esa es la connotación que se les da a los docentes que son seleccionados a través de elección popular gremial de docentes para que ocupe esta representatividad en las con cinco regiones si no me equivoco a nivel nacional de comisiones de selección cuya función principal no es nombrar no, 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 no. Es un espacio que históricamente se luchó para tener voz y voto para la defensa de los derechos laborales del trabajador de la educación denominado educador y educadora. Sin embargo, observamos que una vez empieza la administración gubernamental PRD hace lo mismo que hacen los demás partidos políticos que gobiernan tratan de quitar del camino aquellas personas que tienen un manejo vertical transparente y correcto y vimos observamos en esos meses como profesionales que demostraron esa transparencia esa verticalidad resolvieron muchos casos de los docentes de este país educadores y educadoras que vieron ahora sí en el espacio de representación sindical un espacio en donde elevar su voz poner su queja y que se le diera seguimiento y resolución a sus dificultades bueno sacaron comisionados del área de Panamá al compañero Amadís Bernal sacaron a la compañera Yadira Pino justamente por la posición que ellos demostraron en estas comisiones y ahora quedaron comisionados que bueno cuál es el papel que están jugando en estos momentos hay miles de quejas docentes que tienen muchísimos más de 10 15 años trabajando en las áreas de distinción y condición laboral que no pudieron participar docentes que tenían ya habían cumplido su periodo de permanencia y no pudieron participar en el concurso de traslado que yo tengo entendido que fue modificada su cronograma bueno para eso vamos a hablar con usted para que nos explique por una parte qué ha pasado con las funciones que son inherentes a cargo de representación sindical y qué ha pasado con los docentes que han extendido sus quejas y no se lo han resuelto en las comisiones de selección adelante compañera correcto profesor Juan José población que nos escucha sobre todo los docentes que en estos momentos pues esperanzados a que se diese el concurso de traslado por difícil condición laboral se han visto mermados en sus derechos esto queremos traer a colación porque el ministerio de educación si bien es cierto y lo reiteramos cada vez porque ya en otro programa una compañera planteó el tema de la organización el tema de la planificación que el ministerio de educación nunca practica y que en ese improvisar y en ese simular pues lo que hace es más violación de derechos laborales como derechos humanos en el caso de la educación y la calidad de educación entonces el acceso a recursos para tener una educación de calidad entonces en esa vía queremos pues traer a colación ese hecho de que el ministerio de educación ante esta pandemia ni siquiera se planifica en el tema administrativo en la parte administrativa de cómo llevar a cabo estos procesos hay una serie de afectaciones de los docentes cierto pero cuando se plantea o cuando planteamos retotar recordar las funciones de los representantes sindicales en las comisiones de selección que son escogidos por voto aquí el problema es que hay una hay una situación de desprotección o de abandono total hay que reconocer que las funciones están establecidas en el decreto el decreto 351 pero además de esto hay funciones que en la práctica se han venido realizando y cuál es esa práctica y que igual está sustentado en la norma la transparencia del proceso los representantes sindicales tienen esa obligación de asegurar la transparencia del proceso pero desde que un docente es violentado en su derecho no hay transparencia en el proceso ¿por qué? porque esa persona no está teniendo todas las condiciones para poder ejercer su derecho entonces ha ocurrido que en estos momentos primero el tema del calendario no se manejaba a tiempo no hubo masificación de la información segundo hubo cambios en lo que fue la 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 proyección o la publicación la publicación del calendario y esos cambios no fueron esto publicado de manera masiva para los docentes si lo otro es que varios muchos docentes miles de docentes afectados estaban pues solicitando las fechas para hacer sus debidos reclamos otra de las situaciones es que algunas regionales tuvieron que cerrar por el tema de contagio y demás aparte de que no se estaban las puertas no estaban abiertas en su totalidad para antes de los contagios poder dar la atención debida a los docentes y lo entendemos por el tema de la pandemia sin embargo no se crearon esos espacios a nivel de digamos un teléfono habilitar un teléfono una unidad telefónica para poder atender a esos docentes que esto iban a entrar en un concurso porque si ya el ministerio sabía que iba a llevar a cabo el concurso tenía que habilitarse esto entonces no había un contacto directo de los docentes con las comisiones de selección porque encima no podían ir a las comisiones de selección a llegar físicamente y plantear sus situaciones entonces digamos que una total de protección una 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 total indefensión frente a este derecho de poder concursar para trasladarse del área donde están todavía ubicados entonces ahí las comisiones de selección tienen una obligación los representantes sindicales tienen una obligación atender llamadas telefónicas hacer llamadas telefónicas a Panamá a Cárdenas para que se ordenen los procesos para que los reclamos se lleven con tiempo para que se dé respuesta a los reclamos para que los 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 puntajes o los años de los docentes sean reconocidos y hay algo peor todavía y es el hecho de que este año en medio de la pandemia inventaron que los docentes que no tenían las evaluaciones del año anterior no podían concursar cuando si revisamos en el decreto 600 los requisitos para poder concursar en un en un proceso de traslado no requiere que usted tenga su evaluación al día porque sabemos perfectamente que esa incapacidad o negligencia del Ministerio de Educación a nivel administrativo no tiene a la orden del día esas esas evaluaciones esto a tiempo en los centros educativos de vuelta una vez se van a finales de año no lo no se tienen inmediatamente para dársela devolvérsela a las los docentes o al director de la escuela entonces partiendo de allí que ocurre hay miles de docentes que no pudieron participar porque el sistema los rechazó porque el sistema los rechazó porque se creó un nuevo requisito y porque no hubo ningún representante sindical dentro de las comisiones para hacer una lucha masiva a través de notas a través de llamadas a través de una movilización para que se reclamara que estos docentes se les permitiera entrar al concurso eso no sucedió entonces para qué están estas unidades en este momento y me alegra que usted haya recordado el hecho de que mi persona y del compañero Amadís como representantes sindicales fuimos sacados sacados de manera ilegal de las comisiones de selección precisamente porque nosotros si hacíamos un trabajo de denunciar las formas corruptas en que se maneja el ministro de educación o las autoridades las altas autoridades del ministerio de educación y por precisamente pelear para que los procesos sean transparentes y no se favorezca a alguien en especial cercano al gobierno o cercano a algún funcionario entonces esto teníamos que denunciarlo porque efectivamente ha habido revisando todo el proceso y recogiendo todas las denuncias que nos han llegado compañeros que esto pues hacían las quejas profesoras como hacemos no me permiten concursar y bueno los problemas de siempre con el tema de las las contraseñas para poder entrar o sea una total indefensión de los docentes si no iban a tener los mecanismos para darle respuesta a los docentes no debió haberse dado este proceso hasta que eso no estuviese asegurado debió haberse hecho toda una campaña de preparación para que los docentes estuvieran atentos para que pudiera verse el nuevo proceso como se iba a dar pero nada de esto sucedió se siguieron con los mismos mecanismos de siempre si negligente y encima se inventan requisitos para truncar el derecho a docentes que no pudieron entonces participar en este proceso de concurso de traslado por difícil condición laboral es lamentable y esto vamos a tener que actuar de manera legal porque ya no podemos continuar con esta situación hay los mecanismos y hay las instancias para asistir a los docentes pero no se está haciendo entonces esto no puede continuar para qué queremos o necesitamos unas comisiones de selección o personas mejor dicho personas que están supuestamente representando a los docentes el nivel primario secundario si no están ejerciendo el deber de proteger los derechos de estos docentes de estas docentes es lo que queríamos agregar porque sabemos también que la compañera Fulvia abregó estuvo viajando a la ciudad capital estuvo en el ministerio de educación llevando pues algunas reclamaciones notas que hicieron los docentes en esta vía para de esa manera pues buscar una respuesta frente a esta lesión de este derecho de participación esperamos que la compañera ella pueda esto pues hacer más adelante pues alguna algún este alguna intervención esto ilustrándonos sobre cómo se dio este proceso cómo se dio la atención y cuál fue la respuesta que le dieron al respecto es lo que pudiéramos entonces esperar en pronto profesor definitivamente que eso que usted ha planteado es necesario que la ciudadanía lo conozca toda vez que el rol que se juega o se jugaba y que hay que rescatar eso no solamente es para la transparencia de los procesos sino también por el respeto de los derechos laborales de todos los docentes de este país bueno justamente cuando usted señala todos estos escenarios en los que lamentablemente la política partidista parecería que también tiene grandes necesidades de controlar y hay que señalarlo como lo es como lo que es en donde se ven lastimosamente prácticas que ya habían sido superadas esas malas prácticas parecerían que hoy día vuelven latentes justamente a este escenario bueno no sé si quieren agregar algo más en el ámbito gremial si nos vamos entonces al siguiente ámbito profesor si se nos se nos quedaba algo y es una denuncia que queremos hacer no es una denuncia totalmente formal hasta que no tengamos más detalles pero si es importante y por eso le decía que sobre el tema de la plataforma Microsoft team tiene una intencionalidad no en vano es así y es que ya hay docentes afectados porque se está utilizando esta plataforma para perseguir para intimidar y precisamente explotar laboralmente al docente a la docente panameña panameño y es que nos hemos recibido hemos recibido quejas de docentes del colegio rubiano que está ubicado en San Miguelito si no mal recuerdo y es que se está utilizando esto para la dirección de la escuela está utilizando esto aparentemente para esto digamos tener un control de la asistencia de los docentes de entrada y salida de la plataforma como si estuviesen en las escuelas y esto es una situación que no puede permitirse porque los docentes están atendiendo a los estudiantes fuera de ese periodo que se dan las clases dentro de esta plataforma de manera que se está extendiendo la jornada laboral si efectivamente que es violatorio a la propia ley orgánica que bueno en su principio señala la personalidad y todos los componentes que rigen lo que es el sistema educativo formal panameño bueno de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito gremial y rápidamente vamos al ámbito social para esta semana tenemos temas puntuales como lo es la apertura de escalonada que supuestamente respondiendo a la baja de casos en donde lo que vemos en las provincias no son bajas son alzas y también todo ese escenario de protesta de quienes están de frente justamente atendiendo los casos de COVID en Panamá el personal médico y enfermería que también justamente han tenido movimientos de reclamo frente a la falta de atención en la dotación de insumos y también la falta de pagos a personal médico y de enfermería vamos rápidamente compañera entonces a hacer un balance general bastante sintetizado de lo que es la reapertura escalonada de las actividades que con su perspectiva y también el movimiento de las enfermeras que se lleva a cabo compañera adelante como no el profesor Juan José realmente pues es preocupante esto la OMC ya ha planteado que solo en la medida en que se tenga control sobre el virus puede justificar la apertura económica quizás palabras más quizás palabras menos no son textuales pero son algunas de las informaciones que hemos podido escuchar y leer de especialistas en economía que están haciendo estos análisis y que preocupa ¿por qué? porque en nuestro país ese control no está y que definitivamente esta apertura masiva que se ha hecho de los bloques está obedeciendo a esa presión por parte de lo que son los sectores económicamente dominantes en este país que pagan campañas electorales y que quieren ver cómo entonces se siguen asegurando sus negocios a costa de una población que en este momento está viviendo una gran desigualdad social y esto así pues esta situación no va a cambiar sino que va a empeorar en la medida en que no hay un poder adquisitivo es decir la población no tiene dinero en sus manos para poder comprar lo otro es que la población va a asegurar o necesita asegurar el tema de la alimentación primero antes que cualquier otra compra o adquisición de cualquier otro artículo entonces es lo que no tiene seguro precisamente la población una población desempleada o con contrato suspendido que no tiene acceso entonces a un ingreso y eso no va a permitir inyectar la economía tenemos también los anuncios de esos miles de dólares a millones de dólares a invertir a las pequeñas y medianas empresas y ya ya se están dando algunas reclamaciones o quejas porque están poniendo algunas están colocando o están creando algunos requisitos o algunas limitaciones para poder adjudicar estos miles de dólares a cada una de estas pequeñas y medianas empresas que fue el compromiso del gobierno de inyectar a este sector para poder generar empleo entonces realmente no es lo que están diciendo dicen una cosa pero hacen otra entonces esto es lo que realmente nos preocupa que vaya a darse otra ola creciente de casos o que los casos incrementen y realmente aquí esto no se pueda controlar haya más muertes y en realidad la economía no va a mejorar porque las instituciones y el modelo económico que en nuestro país ya está desgastado no funciona así como está y sobre el tema de las enfermeras estamos esperando pues a ver el avance de las conversaciones que se tuvieron y que ellas pues pronto estarán anunciando si realizarán más acciones frente al hecho de que el gobierno rápidamente hizo ese traspaso de partida de educación a salud pero simplemente para bajar la guardia o la intensidad de las reclamaciones que se venían dando por este sector que es uno de los pues directamente afectados con el tema de los contagios por el ambiente inseguro en el que están trabajando así es compañero definitivamente que si en educación no deja de llover en salud no escampa bueno de esa forma llegamos al final del ámbito del bloque del ámbito social entramos rápidamente a lo que es el segmento de defensoría laboral le recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp del sistema de defensoría laboral al número 265 25 38 39 89 envíe su consulta en texto o en audio identificamos con sus generales saludada centro educativo donde elabora describiendo los detalles de sus problemas laborales ya sean colectivos o individuales y bueno llegamos a un segmento muy pero muy esperado el segmento de el feliz cumpleaños a cargo de nuestra compañera y amiga la profesora Fulvia Abregón quien justamente en el día de hoy va a estar contando quienes estuvieron de cumpleaños en esta semana compañera adelante si buenos días a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan día a día en este prestigioso programa realidad educativa y proyección gremial saludos cordiales Fulvia Álvarez de Veraguas tenemos saludos de cumpleaños esto es hasta el colegio San Vicente de Paul para la docente Fianma de Castillo ella estuvo de plácemes el día 26 de agosto también estará de cumpleaños nuestra querida amiga luchadora nuestra la madre de nuestra compañera Yadira Pino Doña Rosa va a estar próximamente de cumpleaños para ella le deseamos mucha salud y muchas bendiciones también el próximo 4 de septiembre va a estar de cumpleaños esto es hasta calle segunda para el señor Mario Ulises Pérez de parte de sus queridos hijos el próximo 5 de septiembre estará de cumpleaños la hermosa señorita licenciada Luz Vergara vamos a darle ese efusivo saludo de parte de todos los compañeros de lucha especialmente de su querida amiga la profesora Yajaira Vázquez estos son nuestros felices cumpleañeros recuerden pongale más vidas a sus años y no más años a sus vidas se le quiere cuídense y recuerden que cuando se van todos tenemos que decir que les vaya bien ya no es quédate en casa ahora es que les vaya bien y que el señor los acompañe nos vemos muchas gracias compañera la fulga poniéndole más ánimos a su vida y no más años a su vida un legado que nos deja la compañera en esta frase tan importante bien llegamos entonces al momento de la despedida queremos recordarles e invitarles a que descargue la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android entre a Google Play escriba AEB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con programación en vivo en diferido o en podcast informativos de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video YouTube AEB Noticias e igualmente pueden ingresar a nuestro sitio web informativo clickeando www.aybenoticias.com como puede apreciar nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestras técnicas de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios bremiales a todos los afiliados y la mejor información a la comunidad panameña general bueno nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha docente panameña por la educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece estar derecho que no se defiende derecho que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta una próxima emisión y la otra ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!